La escena que contemplamos aquí, evoca aquella mañana del 22 de octubre de 1933. Todo está dispuesto para dar inicio al momento en que se instituirá una nueva ciudad. El viento se detiene en un gesto de reverencia. Y al cielo azul llegan unas nubes que se asemejan a nuestra bandera nacional, a nuestra izquierda, la banda de música con el sentir argentino. En el centro, los hombres que ilusionaron y concretaron un nuevo espacio para habitar. Víctor S. Ozzani, su fundador, que lo acompañan a su lado en un apoyo genuino el coronel Carlos H. Rodríguez y el agrimensor Luis Vaca, entre otros fieles colaboradores. Enseguida, el monolito fundacional testigo de cada acción de sus habitantes. Y a la derecha, una familia pionera. El sencillo pero emotivo acto da comienzo con los acordes de la banda del Neuquén, interpretando el himno nacional argentino. En el discurso que pronuncia el doctor S. Ozzani, se escucha por primera vez, en forma oficial, el nombre que ha de llevar. ¡Cutralco! 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 Se instala desde ahí, un nuevo compromiso. Ese compromiso tan verdadero y genuino, el de hacer de este nuevo pueblo, uno de prosperidad y progreso. Todos ellos, desde el pasado nos miran. Mientras nosotros, desde nuestro presente, también los observamos para renovar el compromiso mutuo de hacer de nuestra ciudad una ciudad pujante. Una ciudad grande y digna, que llenará tanto a ellos como a nosotros del mejor sentimiento de satisfacción. Y exclamaremos juntos, todo el esfuerzo sí valió la pena.